No eres, pero de ti me enamoré Ahora que voy a ser sin tus caricias tiernas pero también sé Que no soy un hombre perfecto, pero no existe otra mujer Con esos ojos que me miran y ya basta para enloquecer Por eso quédate hoy Yo te prometo que nunca más te volveré a mentir Lo juro por vuestro amor Que si te quedas yo voy a vivir contigo hasta morir Se me aliviarán mis penas Ya pasé la noche, me la tomo por olvidarme de ti Vuelve de noche, no me quieras Se me aliviarán mis penas Ya pasé la noche, me la tomo por olvidarme de ti Ay, de ti Ay, de ti Cuando por olvidarme de ti Cuando por olvidarme de ti Cuando por olvidarme de ti Esta canción no cambia nada Pero quizás te llegue al alma Yo seguiré brindando porque vuelvas y te quedas junto a mí Contando estrellas cada madrugada Con mi guitarra y esta serenata Por eso quédate hoy Yo te prometo que nunca más te volveré a mentir Por eso quédate hoy Yo seedo tu Quédate hoy ¿Puedo ir?